En el Land Garden, tienes un ambiente de un fino restaurante que ofrece una nueva experiencia en el arte culinario chino y que rara vez se encuentra en los Estados Unidos. Ven y comprueba una nueva generación de una comida exquisita en el Land Garden, con un ambiente agradable. Estamos localizado en la 88 de la Ruta 46 West, Richville, New Jersey, solo a 5 minutos del Puente George Washington Bridge. ¡Gracias!